Hola, bienvenidos a Soy Geek, yo soy Pora y yo soy Chinaski. Hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Peter B. Parker, de Spider-Man, Into the Spider-Verse, de Legend Series, de Hasbro. ¿Y quién se esconde detrás de la máscara de Spider-Ham? Así es, Peter Parker. ¡Hey! Bienvenidos a Soy Geek, yo soy Chinaski y el día de hoy continuamos revisando las figuras de la película de Spider-Man, Into the Spider-Verse. Y toca el turno a la figura de Peter B. Parker, un Spider-Man alternativo que rápidamente se vuelve el mentor de Miles Morales. Este Peter me agradó, cuarentón, deprimido y de alguna manera fracasado por su propio temor a fallar. Sin embargo, llega un nuevo universo y con ello la oportunidad de redimirse. Pero nosotros no vamos a hablar de la película. ¿Qué? ¿No sabes quién es este personaje? ¿Cómo crees? Spider-Man, Peter Parker, aparece por primera vez en The Amazing Fantasy número 15 en agosto de 1962, creado por Stan Lee y Steve Ditko. Y como dicen, el resto es historia. Así que vámonos directo a ver qué tal está esta figura. Como fan de Spidey, esta figura no podía faltar en mi colección. Checa aquí en una toma general. Esta figura es una chulada, estoy encantado. Por supuesto no es perfecta, así que vamos a verla con un poco más de detalle. Excelente el diseño de este rostro de Peter B. Parker. Exactamente lo que vemos en la animación. Checa aquí una comparación muy rápida. Sí se parece bastante bien el trabajo que hizo Hasbro. Esta cabeza está formada por dos piezas, lo que es la cabeza como tal. Lo que vemos de plástico color piel. Y por supuesto esta cabellera en un plástico de color café claro. Checa ahí el esculpido. Ahí ligeramente desalineado. Muy bien, no tiene aplicación de pintura en el cabello. Y en el rostro, qué tal la aplicación de pintura digital. Checa la mirada. Ahí ligeramente le falló un poquitín en las cejas, ahí en las orillas. Pero pues nada relevante. Y checa la barba de tres días. Bien, quizá me hubiera gustado un poquito más detallada. Pero pues esto pertenece a la animación. Así que no tiene falla. La verdad es que muy bien el trabajo que hizo Hasbro. Checa, chulada. Y qué tal la cabeza variante de Peter B. Parker. Wow, checa el diseño. Estoy encantado. Me gustó muchísimo este detalle de la máscara ahí a media cabeza. No sé decidirme si esta es mi favorita. O la anterior que acabamos de revisar. Por supuesto, cada una tiene lo suyo. Y checa el detalle de esculpido. Este diseño de telarañas en la máscara está hendido. Por supuesto, aquí los pliegues. Muy bien, ¿eh? Y la aplicación de pintura. Ahí en los ojos. Color blanco y el color negro delineando. Esta, por supuesto, está formada por dos piezas. Creí que era una sola, pero no es así. El color de plástico, este color rojo, lo delata. Está muy bien pegado sobre esta cabeza. Que es plástico de color piel. Y checa la aplicación de pintura digital. Ahí qué tal la mirada. Muy bien. Hasbro haciendo excelentes trabajos. Aquí también detallito de color café en el cabello. Lo que simula ser cabello. Aquí quizá le faltó un poquitín. No hay falla. Muy bien, ¿eh? Excelente. Y qué tal el resto de la figura. Muy bien el diseño. Así como lo vemos en la película. Al principio cuando aparece este personaje. Y lo que más resalta es esta gabardina. Plástico de color verde. Ahí semi-flexible. Muy suave. ¿Qué tal el diseño? Muy bien con sus bolsitas. Los pliegues. Aplicación de pintura en estos botoncitos. Viene el detalle. En el zipper también. Gris metálico. Muy padre. Aquí los brazos también. Continúa el diseño de gabardina. Aquí en la manga. Los pliegues. Se ve un poco bombachita. Un poquito los brazos algo largos. Pero así es este diseño que vemos en la película. Y por supuesto. Debajo de esta gabardina. Parte del traje de Spidey. Muy bien el diseño. Aquí esta araña está en relieve. El diseño de tela arañas hendido. Plástico de color rojo. Se ve muy bien, ¿eh? Aquí aplicación de pintura en color azul. Vamos a ver si alcanzamos a ver en esta parte. Ahí ligeramente se ve. Podemos retirar esta gabardina. Pero bueno, no lo vamos a hacer. Ahí está. Así es el diseño. ¿Y qué tal los pants? Muy padre. Todo esto es un plástico de color gris. Ahí qué tal. Pues diseño sencillo. Hay algunos pliegues ligeramente. Y aquí los pies. ¿Qué tal esta bota? También muy padre el diseño. Este tenis. En el pie izquierdo. Muy padre, ¿eh? Pues sí, me gustó el diseño. Quizá un tanto sencillo. Pero esto es lo que vemos en la película. Pues sí, no pude resistirme. Y retiramos esta pieza de la gabardina. Ahí lo tienes. ¿Y qué hay debajo? Podemos apreciar un poquitín mejor el traje de Spidey. Y en la espalda. ¿Qué tal continúa el diseño de este clásico traje? Y por supuesto tenemos la característica araña en la espalda. Le falta aplicación de pintura, por supuesto. Pero no la tiene porque pues gabardina. Y vámonos con la revisión de articulaciones de esta figura. La cabeza gira 360 grados. Movimiento lateral. Muy bien. Hacia abajo. Mentón al pecho. Hacia atrás o hacia arriba. ¿Qué tal ese rango de movimiento? Muy bien. Vamos a ver la articulación de los hombros. Los levanta un poquitín por arriba de los 90 grados. Gira 360 grados. Adelante y atrás. Movimiento circular. Un corte en el bíceps. La unión con el hombro. Gira 360 grados. Doble punto de articulación en el codo. ¿Qué tal? Checa este rango de movimiento de aquí hasta acá. Muy bien. La muñeca gira 360 grados. Te permite hacerla hacia abajo. Hacia arriba. Adentro o hacia afuera. La articulación del tórax. Vamos a ver. Movimiento lateral. Ligeramente limitado por el diseño de la gabardina. Hacia atrás. Hasta ahí. El mismo problema. Vamos a ver. Hacia adelante. Hasta ahí. Y la articulación de la cintura. Te permite. Mayor rango de movimiento para inclinarlo. Y hacia atrás. Pues un poquitín también. Y puede girar 360 grados. Vamos a ver la articulación de las ingles. La prueba del split. ¿Qué tal? Excelente. Ahí le estorba ligeramente esta parte. La gabardina nuevamente. Veamos el compás. Muy bien. Tiene un corte en el muslo. Gira 360 grados. Doble punto de articulación. En la rodilla. ¿Qué tal? Y tiene aquí un corte en la pantorrilla. Que te permite girarlo 360 grados. Aquí. Ambos pies. Y el tobillo hacia atrás. Hacia arriba o hacia adelante. Viene el rango de movimiento. Y nos permite moverlo de manera circular. Ahí lo tienes. Estas son las articulaciones de la figura de Peter B. Parker. Y de fábrica. Esta mano. Trae dos manos desnudas. Derecha e izquierda. Son plástico de color piel. Sin ninguna aplicación de pintura. Esta está en palma. La del lado izquierdo. Y la del lado derecho. Nos va a servir para colocar este pequeño vaso. Para su bebida. Ahí. ¿Qué tal? Y este es una pieza de plástico de color blanco. Ahí el diseño del vaso. Con su tapa y su popote. Y tiene aplicación de pintura amarillo y azul. Y también contamos con un par de manos intercambiables. Un par de puños. Derecha e izquierda. Son de un plástico de color rojo. Ahí checa el diseño de telaraña. No tiene ninguna aplicación de pintura. Y por último tenemos un par más. Son manos simulando lanzar telarañas. También un plástico de color rojo. Con el diseño de telaraña hendido. Sin aplicación de pintura. Y veamos cuánto mide esta figura de Peter B. Parker. Son 6 pulgadas y media. Aquí vamos a comparar la altura de esta figura de Spider-Man. Peter B. Parker. Con Ultimate Spider-Man y Spider-Man. Aquí comparamos la altura con un par de figuras femeninas. Mayday Parker y One Stacy. Y finalmente comparamos la altura de esta figura con Spider-Ham. Miles Morales y One Stacy. Y esta es la figura de Peter B. Parker en su empaque Marvel Legends Series. Checa la figura, sus accesorios. Una pieza va para armar a Steel Man. La tipografía de la película Spider-Man Into the Spider-Verse. El nombre de este personaje. Y el logo de Hasbro. Arriba el logo de Spider-Man. Y abajo datos que nadie lee. Lateral derecho e izquierdo. Una ilustración de Peter B. Parker. En la parte trasera podemos apreciar la misma ilustración de los costados. Peter Parker orienta a Miles Morales en su nuevo rol de Hombre Araña. Y lo ayuda a entender la relación entre poder y responsabilidad. Aquí debajo 6 fotografías de las figuras que forman a esta wave. A Steel Man ya armado, algunos datos de advertencia. El logo de Marvel y el de Hasbro. Ahora si se me olvidó la pieza buff para armar a Steel Man. Porque ni siquiera aparece durante el video. Pero bueno aquí está. Ya revisaremos esta figura en el futuro. Mientras tanto creo que no hay nada más por comentar acerca de esta figura de Peter B. Parker. Es una chulada así que como puedes imaginar le va a ir muy bien en el veredicto final. Bien amigos de Soy Geek. Esta fue una pequeña revisión a la figura de Peter B. Parker. Spider-Man Into the Spider-Verse. The Legend Series. De Hasbro. Y le vamos a dar una calificación de... Se va a llevar un 9. Chulada de figura. Nuevo molde. Excelente diseño tal como lo vimos en la película. Articulaciones decentes. Aunque si le hizo falta mayor rango de movimiento. Aplicación de pintura mínima y la del rostro espectacular. Los accesorios nada mal. Pero Hasbro si te hizo falta la cabeza enmascarada de Spidey. Y quizá otra cabeza alternativa de Peter con otra expresión en el rostro. Y siento que me hace falta la versión con traje completo. ¿Saldrá en algún futuro? Ojalá que sí. Y si te recomiendo esta figura. Por supuesto que sí. No puede faltar en tu colección de Spidey. Así que si la ves. No la dejes pasar. Y si te agrada el trabajo que hacemos en este canal. Dale like y suscríbete. Yo soy Chinaski. Y soy Geek. Ah, estaba bien apretada. ¿Qué le pasa? Ahí es la palanquita. Otra de este lado. Y ahí viene la figura de Peter Benjamin Parker. Ahí lo tienes. El mismo cartón. El mismo diseño. La figura. Sus accesorios. Pues ya vamos a sacarla. Libremosla. Ah, vamos. Peter Sal. Ok.